Hola, bueno chavales, aquí estamos de nuevo en el PS 2019 y ya tenemos disponible el DLC 2.0 He jugado unos cuantos partidos, unos 5 o 6 partidos y la verdad es que ahora da gusto jugar al PS 2019 contra la Com Hombre, por fin macho, que estaba un poco, un poco roto En fin, aparte del tema de la jugabilidad, que yo creo que era lo más importante También se han añadido las nuevas ligas De Tailandia y de China, que pasa, vale, equipos, lo vais a ver ahora, también los nuevos estadios como del Mónaco y demás Nuevas botas, nuevas caras Y bueno, pues estáis viendo la Liga China, chavales, que de hecho la han añadido O sea, no ha sustituido la típica Liga Pla, Paz y Peu Vale, estáis viendo también la de Tailandia Y bueno, pues estáis viendo lo que sería la Pla y todos estos, vale Entonces, claro, se han añadido Yo pienso y digo, entonces, ¿se puede añadir también la segunda división, no? De la Liga Italiana y Liga Española No sé, yo ahí lo dejo En fin, chavales, vamos a jugar un partido Porque, bueno, también están las nuevas botas y todo esto Bueno, aquí tengo la web de Konami Vamos a jugar al estadio de Mónaco, que he visto alguna que otra imagen Y la verdad que es espectacular También tenemos el estadio del Fútbol Pro Arena Vale, entonces, jugaremos un partidillo Bueno, aparte de eso, ya haré un vídeo aparte con las novedades de MyClub Que tenemos el clasicazo Así que vamos a jugar un partido, venga, va, con el Mónaco Voy a jugar con el Mónaco Bueno, voy a jugar contra el Porto, ¿vale? Así que vamos a ir al estadio Ahí estáis viendo el del Mónaco Y el otro, el Fútbol Pro Ay, míralo, ahí está Fútbol.proarena Que podemos jugar ahí con nieve Entonces, voy a jugar medio tiempo en el del Mónaco Y el otro medio tiempo saldremos del partido Y jugaremos en el del Pro Arena, ¿vale? Así que vamos a jugar de día Y... vamos al partido, venga, va Voy a dejar el principio Para que veáis lo bien recreado que está Y bueno, pues como os he comentado antes He jugado unos cuantos partidos Y la verdad es que muy, muy, muy bien Aún así, pues bueno Eso no quiere decir que a lo mejor vaya jugando más partidos Y me encuentre alguna cosilla Si habéis encontrado algo raro Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que siempre, pues, no sé Puede haber alguna que otra Algún que otro error Algún que otra cosilla que no hayan mejorado al 100% ¿Vale? Ah, fijaos, está bastante chulo, eh, tío No tengo volumen ¿Qué pasa aquí? Ahí está Es una pasada, tío Es una maravilla Lo bien recreado que está, eh Vámonos para el pueblo Me he puesto las gafas Para ver el estadio en 4K Que lo estaba viendo a 360 solamente Que esto no puede ser Bueno, chavales, pues nada Vamos a empezar el partido Bueno, el tema de emparamientos también Que a lo mejor muchos os preguntaréis ¿Y el tema de emparamientos qué? Pues la verdad es que No me he encontrado Con ningún emparamiento ¿Vale? Pero como os he comentado Que esto hay que decir Que a lo mejor me encuentro algo De aquí O justamente de este partido Joder, cuánto brillo, tío La CPU, la verdad es que juega Mejor ¿Estamos o qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Le dio el cacas ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, vaya mierda! ¡Chute, chaval! Bueno, voy a dejar que se acerque un poco La... La CPU ¿Vale? Para que veáis como... Como juega Puesto a la máxima dificultad Así que ahora, pues bueno Os voy a... A manquear Aún más Pero os voy a dejar que... Que me juegue la... La CPU Va, quítamela, 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 quítamela Quítamela Vale, perfecto No voy a entrar Quiero que veáis como... Como juega Vale, vale, vale Venga, va Avanza, 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 avanza Te dejo, te dejo, te dejo No entréis No entréis No entréis Deja, 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 deja Vamos Vamos Chuta, 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 chuta ¡Oh, le he dado el palo, tío! Esto, yo no he hecho nada Vamos a avanzar un poco Ya, la verdad, chavales Es que lo he notado, eh Es que, bueno Es que se nota Pues ya os digo Si sois de los que jugáis offline Como yo Que a mí me gusta mucho jugar offline Lo vais a notar ¿Vale? Si sois de los que jugáis 100% online Yo creo que, claro Es algo que... Es que Esas mejoras son para... Para eso, eh Para la gente que jugaba offline Se estaba quejando, ¿no? Que, oye Es que es una mierda jugar ahí Eh, una Liga Master O, yo que sé Cualquier partido contra CPU Porque jugaba Siempre igual Y hacía siempre la misma jugada ¿Vale? Estoy dejando jugar un poco así a CPU Para que veáis Pero ya os digo O sea, si Sois de los que jugáis 100% online Y habéis jugado muy, muy, muy Muy poquito Eh, offline A lo mejor diréis Pues, yo que sé Yo es que lo veo igual Pero no No está igual, chavales Ya os lo digo yo Yo soy jugador Offline De toda la vida De toda la vida, de Dios Claro que sí Vamos a avanzar un poco, tío Vamos a ver si consigo El próximo partido Voy a bajar la dificultad Un poquito Un poquito solamente Para que Me... Vale Me encuentre solo con el portero Estudamos Vale Pues final del primer tiempo, chavales Bueno Como os he cuentado Voy a salir del partido Y voy a empezar Un nuevo partido En el otro estadio Para que veáis como es Pero ya estáis viendo Eh, yo de hecho Ya lo estoy notando Eh, como os he comentado Al principio La jugabilidad de la... De la CPU Pues, eh Es más interesante, tío Mira la nieve Como cae En el estadio El E Y futbol.pro Arena Y... E... Je Voy a jugar con el PSG Contra el Liverpool Está guapo este estadio, eh Je Aquí estamos de nuevo Vale Está bastante chulo Bueno, pues nada Vamos a... Empezar el partido, chavales Venga, va Ataca, ataca, ataca Ataca Estamos, Jamez Ya, chuta, 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 chuta Ah, la otra vez al palo Tío, ¿qué pasa? No me dejan chutado Je Estoy dejando ahí pasar Y dos chutes Al palo Algo pasa aquí Esto es nuevo, eh Eh... Vamos a ir adelante Venga, va Bueno, como os he comentado, chavales Estoy pensando seriamente en... ¿Qué pasa, tío? En empezar una Liga Master, eh No sé si hacerlo en Play 4 O en PC Porque en PC Como bien sabéis Tengo un mod Con los marcadores y todo ¿Chuta o qué? Chuta, chuta, chuta Je No me he tenido un gol, tío Me estoy dejando Qué grande, macho Bueno, pero fijaos, eh Yo... Es que vuelvo a repetir Se nota bastante Cómo... Cómo jugar a CPU Además, eh... He bajado la dificultad Y... Y también Me voy a jugar yo un poquito también ahí, macho Porque si no... ¡Sutamos! ¡Golazo, tío! ¡Qué golazo, chavalote! Míralo Ahí estoy yo Y te doy a ti Soy Cavani Y te la he clavado por allí No pudiste hacer nada, portero Porque soy Cavani Y he pegado un chupinazo Que te lo has comido Con patatas fritas Y aceite de girasol ¡Ojo! ¡Hala, hala, hala! Tío, ¿qué pasa? Que ese mierda pase Hay una pared ahí Que me pueda acercar ¡Mira! ¡Hostia, cara! Es que baja dificultad ¡Collo! ¡Mira! ¡Claro, es que... ¡Oy, al palo, tío! ¡Qué puntería, chato! ¡Ay, que no ha salido! ¡Hostia, estoy notando también! Que... Que, bueno, pues El tema del cursor Está mejorado, tío Y, bueno Como estáis viendo No he notado ningún empanamiento Es que es una pasada, tío Mira, portero ahí Como ha salido un poquito Fijaos que sale Lógicamente ahí no va a ir A por la pelota ¡Ay, que te lo comes! Lógicamente Ahí no va a salir A por la pelota, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué defensas? Pero fijaos que ya no se queda ahí cagando En plan ¡Ven aquí! Bueno, también Dando un resumen De lo que estoy jugando ahora también Que no, pues No he visto ningún empanamiento tampoco Ni estos dos partidos Que he jugado Ni los anteriores El cursor, la verdad Que ha mejorado mucho Que era una de las cosas Que también estaba ahí fallando En fin Oye Que se nota, tío Que se nota ¡Ay! De hecho, vosotros mismos Ya lo estáis Viendo también Como juega la CPU Y el cambio del cursor Es espectacular, ¿eh? Porque he hecho ¡Ay, mierda! La ha cagado con ese pase ¡Cuidado! ¡Mira ahí! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena jugada ahí! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, chavales Pues Muy bien, tío Muy bien Es que Era algo que estaba Estaba roto, tío O sea, es que Bueno, vale Bien, bien, bien En esas Fijaos ahí cuando ha chutado A ver Normalmente lo hacía Pero sí que Muchísimas veces Eh En vez de chutar Pasaban Y decías ¿Qué haces? Pero Pero chuta Vamos Vamos Fijaos Fijaos el portero Ahí como Como estaba saliendo ya Ay, lástima Bueno, pues Final del partido, chavales Da gusto, coño Da gusto Ahora jugar A este A este pez Contra la comp Es que Era algo que Desde el principio Lo estábamos viendo ¿Vale? Así que bueno, chavales Pues hasta aquí este vídeo Probando el nuevo DLC 2.0 Del pez 2019 Cambia mucho Y como os he comentado antes Estoy pensando seriamente En empezar Una Liga Master ¿Vale? No sé, dejamos comentarios Que os parece la idea No sé si jugarlo en Ya os digo Si juego No sé si en PC O en O en Play 4 En PC Me gustaría Por el tema de los marcadores Por si quiero jugar A Liga Argentina Pues sí, todo esto No sé, dejamos comentarios Que os parece Así que chavales Ahora sí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo En el canal Un saludo ¡Gracias! 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 Un saludo